Si quieren hacer los desafíos más rápido hay un bug de experiencia que pueden hacer y es para este que dice reúne objetos que en total son 500 y hacer esto parece muy complicado pero si hacen este bug que es ir hasta una gasolinera y luego para que funcione tienen que agarrar y soltar el surtidor pero antes cambien la tecla de usar por la rueda hacia abajo para que sea más rápido y ahora solo spamen este botón para completar el desafío y si aún quieren más experiencia coloquen este código en el modo creativo y una vez aquí esperen 10 minutos para ganar más experiencia ahora que ya pasa el tiempo vayan a este botón rojo y en la parte de arriba está el primer botón de experiencia lo presionan y entran por este portal del medio ahora van hasta el moai subimos por la parte de arriba y en la nariz estará un botón que nos llevará a esta parte aquí subiremos a lo más alto del edificio luego subiremos un poco más a la parte de la roca y aquí estará el siguiente botón volveremos a entrar por el portal del medio pulsaremos el mismo botón del moai en la parte de arriba pero ahora iremos a la casa de la izquierda subiremos dos pisos y en donde están las camas vamos por la puerta y atrás está el siguiente botón ahora nos vamos hasta este huevo de dragón y en la base en la parte de la izquierda habrá otro botón que nos llevará a este lugar entraremos al edificio de tacos e iremos hasta el fondo subiremos un piso vamos por la puerta y atrás de la caja habrá un escondite por el que entraremos y aquí encima del barril estará el siguiente botón volveremos por el portal iremos a la parte de arriba de la palmera en donde estará el siguiente botón que nos traerá a este lugar entraremos por la cochera luego por estas puertas y aquí arriba estará el siguiente botón ahora nos vamos a esta planta y en el centro estará el siguiente botón una vez aquí iremos por esta casa azul nos subiremos sobre la paja y aquí en el reloj estará el último botón y en total habremos conseguido casi 120 mil de experiencia pero si esperan un poco más todavía pueden llegar hasta los 150 mil de experiencia y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse no olviden suscribirse